a un joven, a un menor de edad, como desaparecido. Adelante Orlin Castro con los detalles. Esto ocurre en el sector Planeta. Buenas noches. Así es, buenas noches, licenciada César Mejía. Muy buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoros, a todo el Auditorio Nacional de HSH Televisión Digital. Nos hemos trasladado este equipo periodístico de la Móvil de Emergencia de HSH hacia la colonia Celio González, en el sector de la Planeta. Doña Carla Mejía está acá con sus tres hijos, eran cuatro, pero lastimosamente a eso hemos venido la noche de hoy, porque se ha desaparecido su hijo, Doña Carla, de apenas 14 años, un estudiante que tenía una vida por delante, y lastimosamente usted no lo ha podido ver. Buenas noches. Sí, hace dos meses, mi hijo no está conmigo, no sé qué le pasó. Desde el 26 de diciembre, él fue a pasar el 24 de diciembre con sus primos, y el 25 tuve comunicación con él, el 26 me dijo que venía para la casa, y nunca volvió. Nunca yo lo estuve llamando, lo estuvimos llamando, mandándole mensajes y nada, nada, no sé nada de él. Ahora, usted puso, interpuso una denuncia en elección policial de la DPI. Así es, ese día, el siguiente día, yo puse la denuncia, y pues ellos están investigando. Vi un video donde ese día, 26, él se ve que está caminando por el trayecto de la satélite, y, pero ahí no lo captó más la cámara, y no se ve qué fue lo que pasó, si alguien lo levantó un carro, o si a personas se lo llevaron, no sé, pero sí lo vi ese día en la satélite que fue, a la hora que él me mandó mensaje que él venía para mi casa y no volvió. Doña Carla, si una persona lo tiene, o tiene alguna información, ¿a qué número se puede comunicar con usted? Al 9684 1324. Por favor, les voy a pedir que, que si alguien sabe algo, me diga de mi hijo, porque es muy duro no saber de un hijo. Ya no es igual su vida, ¿verdad? No, no, lo extraño mucho. Mi hijo era muy tranquilo, un, bien jovial, él no se metía con nadie. Ahorita el 25 de, de enero cumplió sus 14 años. Le pido así, a las personas si saben algo de él, si alguien lo tiene, que, que por favor se comunique conmigo, y, y que me diga dónde está. Porque ya no tenemos paz, ya no tengo paz, necesito saber de mi hijo. ¿Su esposo también anda desesperado? ¿Él trabaja para mantener a sus tres hijos más? Así es, mi esposo trabaja, y pues yo paso aquí en la casa con mis hijos, y lo hemos andado buscando por todos lados, y no sabemos nada de él. ¿Cuál es el nombre del muchacho? Francisco Gerardo Rodríguez Mejía. 14 años de edad. 14 años cumplió el 25 de enero de este año. ¿Qué estudiaba él? Estaba en octavo. ¿Octavo? Sí. Bueno, muchísimas gracias, doña Carla. Mire, este menor de apenas 14 años es extrañado acá por sus tres hermanitos que también están acá, esperando en que sea la última oportunidad de volverlo a ver. Así como casos como este, nosotros recibimos a diario de personas desaparecidas, el cual no hay alguna institución del Estado que tenga una estadística específica sobre las desapariciones principalmente de menores de edad. Con este contacto, a esta hora, desde la colonia Celio González, del sector de la planeta, con las imágenes de mi compañero Carlos Eldinámico Pérez, regresamos nosotros a Estudio Principal. Buenas noches.